¿Quieres saber qué hizo el Poli en la Filbo 35 años? Tranquilo, yo te lo cuento. El 19 de abril estuvimos en el evento Edición y Creación de Literatura Infantil y Juvenil. Y ese mismo día tuvimos el evento Investigación Formativa y Aplicada. Y ese mismo día contamos con la Edición Juvenil Editorial Poli. El 23 de abril estuvimos en el evento Inclusión con el Ministerio de Educación. El 24 de abril estuvimos en el evento Navegando por el Conocimiento. Acabamos de lanzar la colección de MiBooks, de Navegando por el Conocimiento. 15 libros de las diferentes facultades para los diferentes programas. Son libros interactivos multimedia que los estudiantes podrán trabajar en las diferentes aulas. En ese mismo día también estuvimos en el evento Atención a la Diversidad en Educación Superior. Estuvimos en la Feria del Libro lanzando nuestro libro Atención a la Diversidad. Hablamos un poco de las tres autoras, de todo lo que nos inspiró. Escuchamos al público y nos llevamos muchos retos para seguir dando lo mejor de nosotras y compartiendo nuestras experiencias en el pueblo. Desde la política pública nosotros hemos identificado que los procesos de acceso, permanencia y graduación de las personas en general en lógica de sus diversidades siguen siendo un reto importante de nuestro sistema a seguir trabajando en los próximos años. El 25 de abril estuvimos en Investigación Formativa y Aplicada. Este mismo día, esto Tecnologías y Sociedades. Y las tecnologías son una herramienta que le permiten al ser humano seguir progresando. Las ciudades inteligentes al final del ejercicio y como lo define la Organización de Naciones Unidas satisfacen las verdaderas necesidades de la población. Politécnico Gran Colombiano. Y esto fue el Poli en la Filbo.